El Ejército de Tierra En su vida sacrificio Tanto en paz como en guerra Fundado siempre ha pegado No querrá buscar la gloria De algo aliente formado La paz será su victoria Heredos de un pasado Glorioso por tierra entera Llena su fe de soldado El amor a su bandera Por su trabajo constante Estudio y preparación Es una fuerza importante Para alcanzar la misión Soldado siempre ha pegado No querrá buscar la gloria De algo aliente formado La paz será su victoria En mí es su vocación Mirando siempre al futuro Que grande es nuestra nación Y al pueblo español seguro Para su entrega y tesor Ninguna tierra es extraña Para que llegue el gran sol Que la generosa España Soldado siempre ha pegado No querrá buscar la gloria De algo aliente formado La paz será su victoria ¡Viva España!